Bienvenidos a los resultados de la Lotería del Martes 21 de Mayo del 2024 Lotería de la Cruz Roja Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 8, 5, 4, 5, Serie 1, 3, 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por ver el video.